Es muy importante, porque estos cuates piensan que nosotros los migrantes que venimos a Estados Unidos por culpa de estos neoliberales, por estos cabrones, rateros, corruptos, que siempre dañaron al país, en esos años no había forma de cómo salir adelante. No había damas y caballeros. La mayoría de las personas que vino a Estados Unidos fue porque no tenía la posibilidad de ir a la escuela o porque no había un empleo, no había un trabajo. Así fue. Y es la realidad. Los millones de mexicanos que nos encontramos en Estados Unidos no es porque venimos de vacaciones. No venimos porque el bendito pan por estos neoliberales que hoy sacan esa idea de vendernos una idea barata, una idea ya muy rapaz de pensar que nosotros como migrantes vamos a tragarnos esto. Y vamos a recordar, Pepe, que nosotros los migrantes tratamos de hacer muchas cosas por México y lo estamos haciendo. ¿Cómo? Con nuestras remesas, con nuestros apoyos. Nosotros los millones de mexicanos, en la mayoría, apoyamos a nuestros paisanos, a nuestros familiares, a nuestras madres, esposas, hijos, hijas, a toda la familia. Pero hay que ver, porque esto es real. Hay personas que tienen años en Estados Unidos, Pepe. Hay personas que tienen en Estados Unidos años trabajando, 10, 15, 20 años, y no han podido ir precisamente porque no tienen su documentación para viajar. Pero siempre han apoyado y orgullosamente hay paisanos que han estado por 10 o 15, 20 años apoyando a sus hijos, a sus hijas, con la universidad. Se han graduado por la universidad y no gracias a los gobiernos neoliberales. Fueron a los padres que han dejado de ver sus familias por años, por décadas, que no han podido regresar porque dice el papá. Bueno, yo no puedo regresar hasta que mis hijos todos se gradúen de la universidad, tengan un futuro y no tengan la oportunidad o no tengan que salir de la necesidad de salir del país, como lo hice yo. Es muy doloroso, muy doloroso ver no estar en el último momento con tu mamá, con tu papá, con un familiar cercano. Ok, esto no lo ven los mal nacidos de la oposición. La oposición. ¿Por qué no lo ven? Ellos, no se ha acabado México porque por décadas, después del petróleo, Pepe, las remesas son lo que mantienen al país. Económicamente. Económicamente. Hay que verlo así. ¿Cómo mantienen? Usted dirá, pues yo no tengo ningún beneficio, o no tengo familiares porque yo tengo empresas en México, o porque yo no necesito salir. Pues hágame usted el favor de entender, analizar, analizar, pensar que toda esta gente que está en Estados Unidos tiene familiares. Ayuda económicamente. Ayuda económicamente abajo, Pepe. Así es. Abajo. Ahí se distribuye la economía. Claro. Llega a la tiendita de la esquina, a las tortillas, al pasaje, al gas, a todo abajo. Lógico, esos cabrones. Es más, tú, es más, Claudia X. González se beneficia de los migrantes. ¿Cómo? Con la méndiga libreta esta cara, que no quiero dar el nombre, que significa usted que casi escribo. Por ahí va el nombre. Y también con el pétalo de la rosa que le está usted comprando. ¿De dónde va usted y dónde lo compra? La tiendita. ¿De dónde llega el dinero? Pero no de los migrantes, no de los paisanos que están en Estados Unidos. Es la realidad. Hay que hacer. De ahí viene. Claro. Y en este, esta tarde, queremos hacer conciencia. Queremos que usted haga conciencia. Y queremos decirle nuestra realidad. Lo que nosotros, Pepe, hemos vivido por décadas. Por eso nosotros hemos visto en los campos de Estados Unidos cómo la gente se parte el alma en los calores de California, en esos calores inmensos de California, en esa forma de cómo cosechar los productos para que en Estados Unidos se consuma y todavía los tratan mal y todavía no pueden participar en la vida pública. Todavía que comparten el dinero con los familiares en México y todavía estos cabrones no dejan votar, no nos dejan votar a los que vivimos en Estados Unidos. Así es, Carlos. ¿Por qué no nos dejaban votar? Porque no les conviene que 40 millones de mexicanos participemos y los vayamos a mandar a chingar a... Muy lejos. Lejos. Por eso estos tuvieron miedo. Por eso, con el bendito Poder Judicial de México, por este magistrado que dijo que no... Lainez. Lainez, claro. Lainez, que no le convenía. ¿No le convenía a quién? Pues a la oposición. No le convenía que el pueblo de México en Estados Unidos despertara y participara con su voto. Por eso ellos no quisieron hacer las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque el presidente decía, con el plan B, vamos a poder participar los que estamos en Estados Unidos, todos, con el pasaporte, con la matrícula consular, con lo básico y electrónicamente. Así es. Pero ellos no... Voto seguro. Claro. Un voto sencillo. Ahora, no pasaron eso. Sí. Nunca han hecho campañas en Estados Unidos a favor del migrante. Nunca. Nunca. Porque anteriormente, antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, nosotros fuimos testigos en los benditos consulados de México en Estados Unidos, cómo te atendían, pensando que te hacían un favor, y te trataban, te pisoteaban, y tenemos documentado muchos testimonios de varios paisanos, hasta que empezó la Cuarta Transformación y no se ha limpiado, damas y caballeros. Por completo. Exacto. Porque se quedó mucha gente que ya estaba participando en los sexenios pasados. Así es. Entonces, hoy en día, poco a poco se va moviendo, se va haciendo, por eso decíamos que Brad no hizo su chamba en Estados Unidos. Como se debía. Como se debía. Ahora, la oposición Marco Cortés pone a personajes que estuvieron en Estados Unidos. Sí. Pero, ¿en dónde? ¿En dónde? O sea, yo nunca escuché a este tal Hernández, que sí dominaba, sí practicaba, pero yo tengo 36 años en Estados Unidos, y nunca vi que anduviera ayudando en estado, en estado, a todos los migrantes. Pero ahora lo proclaman como el héroe de la bendita oposición. Ahora, el plurinominal del Distrito Federal dice que es puesto por los migrantes. ¿Cuáles migrantes? ¿Quién lo? Marco Cortés. ¿Quién lo puso? ¿Cuáles migrantes? O porque son plurinominales, o porque nada más se hacen llamar del voto de los migrantes. Por favor, Marcos. Vamos a escuchar, Carlos, para entrar en contexto de lo que dice Acción Nacional sobre, ahora sí, tienen el interés del voto migrante. ¿Qué tal, amigas y amigos mexicanos que viven fuera de nuestro país? Qué gusto saludarles. Quiero presentarles al gran equipo que estará trabajando ya rumbo al 2024, porque nos interesa muchísimo que todos los mexicanos que viven en el extranjero participen para poder corregir el rumbo de México. Y este es el gran equipo. De hecho, Osvaldo Contreras ya nos ha estado ayudando como secretario de Acción Migrante. Pero quiero dar el anuncio ahora de que se incorpora, después de renunciar a su función allá en el estado de Guanajuato, a hacer vínculo de Guanajuato con los guanajuatenses en los Estados Unidos. Juan toma la decisión de dejar ese encargo y se viene al Partido Acción Nacional de lleno. Mi querido Juan Hernández, muchas gracias. Tú eres mexicano, pero también eres un migrante, claramente migrante. Tienes un compromiso y conoces perfectamente el trabajo, los retos, todas las complejidades que se viven nuestros paisanos cuando van a correr suertes. Y por eso es importante que te incorpores en este esfuerzo. Te doy la bienvenida, amigo, al gran equipo de trabajo en donde queremos fortalecer lo logrado hasta el momento. El primer diputado migrante es... Ahora sí, Carlos, andan como zopilotes, como saben perfectamente que te acercan elecciones para 2024. Ahora sí, Carlos, se acuerdan del amigo migrante del paisano que se encuentra radicando en la Unión Americana. Y ahora sí le piden el apoyo. Qué desgraciados, Carlos. Y que no apenas recientemente, unos meses sucedió la cancelación de... Aproximadamente, Carlos. ¿Y cómo chingados no dijeron nada? ¿Cómo no dijo Marco Cortés salió a decir o apoyar a los paisanos en Estados Unidos? No, aplaudieron. Aplaudieron que la corte invalidara ese plan B por completo, Carlos. Lo festejaron tal cual, pero hipócritamente hoy salen a decir que están muy interesados en que el mexicano participe en la vida pública del país. Me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿conocen a Juan Hernández? ¿Es verdad que Marco Cortés lo presenta como ha dejado su cargo en Guanajuato porque es un migrante? ¿Qué chingados ha hecho en Estados Unidos? Tal vez dinero, tal vez conveniencia de ellos. Y digo, si también le fue como migrante, pues estaba bien con la oposición, estuvo bien con los neoliberales en aquellos años. Imagino que vino de paseo y le gustó quedarse en el mejor, uno de los mejores países o el mejor país del mundo. Tal vez, o tal vez robó, o tal vez agarró, o tal vez vino acá a sentirse mejor o como revivir. Pero la realidad de los paisanos que vienen desde hace años, hemos dormido y vivido debajo de un árbol. Yo viví debajo de un árbol en cuatro toneles cuando llegué a Estados Unidos. Nosotros, éramos veinticuatro personas en una méndiga casa para pasar al baño, damas y caballeros, teníamos que poner la toalla y teníamos que esperar, esperar ahí horas para que pasáramos al baño. ¿Usted cree que bendita oposición hoy, Juan Hernández, traidor, un traidor? Que si defiende a los migrantes, oye, dejo algo para irme a Acción Nacional, ¿quién chingado es Acción Nacional hoy que ha representado el narco para los migrantes? Nada, Carlos. Bueno, sí, sí representó y quiero pedir disculpas a los panistas porque sí ha representado, representó Genaro García Luna, lo representó en la corte de Brooklyn, Nueva York. Sí lo representó. Pido disculpas a todos los panistas. Genaro García Luna lo representó a todos ustedes en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, en esa corte federal de Estados Unidos, cuando lo encontraron culpable de los cinco cargos. Y estamos esperando la sentencia que Brian Cogan le ponga. Septiembre. Pero allá los benditos panistas, cuando después que lo encontraron culpable. Lo negaron. Lo negaron y lo quitaron. ¿Te acuerdas de la manta que estaba allá enfrente del Palacio Nacional? Sí. Fueron y la quitaron. Resulta que ya no era de Acción Nacional. Resulta que nunca fue de Acción Nacional. Resulta que se olvidaron que fue de Acción Nacional. Y, ¿qué pasó? Nada. ¿Con quién estuvo él? ¿No empezó con Fox? ¿No estaba Santiago Krill ahí de secretario de Gobernación? Hay que decirle a este bendito de Santiago Krill que él era secretario de Gobernación. ¿Cómo chingado? No vas a ver qué hacían. ¡Abajo!